¿Qué es el Domingo de la Palabra del Señor? La esperanza aquí en Manizales. Agradecemos muchísimo a quienes nos han permitido grabar en este lugar. Del Evangelio de San Mateo, capítulo cuarto, de los versículos 12 a 23. Al enterarse Jesús de que Juan el Bautista había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Pero salió de Nazaret y fue a establecerse en Cafarnaún, junto al lago en el territorio de Sabulón y Neftalí. Así debía cumplirse lo dicho por el profeta Isaías acerca de las tierras de Sabulón y Neftalí, la región que va desde el mar hasta el otro lado del Jordán, la Galilea rodeada de gentiles. Entonces, el pueblo que andaba en tinieblas vio la luz de un gran día. Vivían en sombras de muerte y una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a proclamar este mensaje. Vuelvan a Dios porque ya llega su reinado. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que también se llama Pedro, y a Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con su padre remendando las redes, y los llamó. Ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda clase de enfermedades y dolencias en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tratemos de mirar desde dos puntos esta hermosa palabra del Señor. ¿Qué nos dice en la primera mirada que tenemos? Nos dice, sobre todo, tres cosas. Y es en primer lugar, es un anuncio. El anuncio. Conviértanse. Ya llegó el reino de Dios. O sea, es el anuncio del reinado de Dios. Que precisamente es diferente, pero está al servicio de iluminar el reinado de los seres humanos. En segundo lugar, es un llamado. Jesús mira, ve y empieza a llamar. Empieza al uno, llama al otro, llama a aquel, llama al de más allá. Empieza a formar ese grupo de los apóstoles. Y en tercer lugar, la elección. Los elige para un papel especial. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ustedes van a seguir, seguramente, en su profesión, pescando en este mar. Pero hay algo más allá. La segunda manera, en la cual podemos contemplar este evangelio, es aplicándola a tu vida. El Señor, en efecto, te anuncia hoy también a ti, como a Pedro, como a Andrés, te anuncia. El reino ya está. O sea, Jesucristo, aquel que nació en Belén, ya está entre nosotros. Ya ha iniciado su reino de paz y de amor. Por lo tanto, te llama, a ti y a mí, nos llama. ¿Para qué? Para que lo sigamos. Y por lo tanto, nos elige para ser mensajeros, apóstoles, en el mundo de hoy. Por eso, este evangelio no es simplemente una página que se queda allí escrita, sino que debe hacerse vida para todos nosotros. No lo olvides. Anuncio, llamado, elección, para ti y para todo creyente. Nos bendiga el Señor en este nuevo día, en esta nueva semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.